vale estoy y ahora les hecha pues eso jugamos con Recon y tal y si les podéis seguir piqueando helicópteros cuando lo veáis fácil les vamos atrayendo yo voy a intentar llevar una infantilidad osea me voy a intentar consultar casi todos ya están vamos allá no me va a lograr jajaja un puto nombre vale estoy un poco a pedales hoy no? vamos a hacer pedales vamos allá es tu amigo ah si? si le das abracitos por la noche y 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 no lo sé con un avión o algo y 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 no entiendo por qué no se anula su general porque los nuestros no están aturdidos tío que los transportes que has mandado los están llevando por aquí por lo cual han muerto miserablemente joder no lo había visto eh alguien sabe por qué no se anula su general porque los nuestros no están aturdidos tío y 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